Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tour y también bienvenido a los nuevos suscriptores que se van suscribiendo y mi canal va creciendo también hoy vamos a hacer un videito de un tour por mi jardín por mi jardín de las suculentas que tengo en la terraza así es que quiero que me acompañen y espero les guste porque son plantitas que a mi me gustan así es que vamonos a hacer un tour y acompáñenme, vamonos bueno amigos, empecemos el tour miren, aquí les tengo, esta le dicen a oño es una variedad de a oño, arbolito no sé cuánto me demora, pero voy a hacerle rapidito para no pasarme del tiempo este es a oño kiwi, a oño kiwi miren, ahí está y aquí les tengo el dedito de niño o nariz de payasa también, como le dicen miren, ahí está aquí tengo la corona de Cristo que está en su floración total, miren está floreciendo toda ella, hermosísima 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 miren miren por acá al celce al celce bueno aquí aquí tengo una margarita miren miren ahí sigue la aquí tengo aquí tengo bueno, sinceramente ya voy a olvidar los nombres de mis plantas que tengo acá arriba tienen ya está como dos años miren acá arriba eran chiquitas de ahora ya están grandes florece acá es su florecita miren esta es una echeveria o es una gaboy de maguey le dicen aquí tengo mi oreja de ruec o no sé si es ahí me dicen ahí me comentan miren aquí igual tengo una plantita que está en su floración igual miren que atraen los polinizadores las abejitas miren acá igual tengo una gaboide aquí no sé cómo se llama esta plantita ahí me comentan porfa ahora aquí tengo otra aquí tengo agaboides miren miren esta que está que está pleno sol y le puse acá que se vire al otro lado y se haga el mismo color que la de acá miren también ahí igual tengo estas agaboides igual miren ahí está mi colonia de agaboides ahí me comentan ahí me comentan sí sí o no no es ahí me dan como los comentarios ahí tengo igual una margarita igual una igual una esta es una echeveria ya me olvidé ya me olvidé el nombre miren miren ahí está ahí les dejo igual es una colonia miren acá igual ahí está el sol bien fuerte aquí está aquí está comida de un caracol que me ha comido miren está comido el caracol miren 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 ahí igual pachupito pachupito algo de eso ahí me disculpa que no puedo pronunciar ya ahí arriba igual tengo unas colgantes magaboides aquí son unas giganteas miren ahí las tengo ahí todas aquí igual son unas echeverias miren esta es una graptopeta parece que me es esta de aquí estas dos miren 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 ahí están miren son mis colonias aquí tengo son colonias y son madres también son plantas madres miren que acá igual estaba feo esta parte de acá arriba ya le arreglé para poder hacer el tour ahí tengo un agonio esta es una frede frede son estas ahí me comentan si son esta parece que no es pero estas de acá ya son frede miren ahí están las frede e miren miren ahí ya están tengo algunas de esas me gustan porque se hacen grandotes se hacen colonias miren aquí tengo las perlebon me gustan igual las perlebon ahí tengo la esta como es esta a ver es francesco valdi este es francesco valdi igual ahí está miren miren ahí ahí es ahí le cogimos bien creo miren miren si es la letizia porque esta es como peludita algodoncita algo de eso miren ahí están mis perlebon miren ahí está ahí están mis agonios es verde aquí está el medio un colorcito medio no sé cómo aquí la rosa negra el aguño rosa negra miren ahí está ahí la tengo aquí tengo una una orquídea miren esta floración de mi orquídea miren ahí está miren aquí tengo también una un arbolito igual están con la con la con la cinta y también un bambú miren ahí está mi frede aquí les tengo más miren aquí miren ahí aquí le tengo un captor de navidad a ver si quiero ponerla a pleno sol le estoy acostumbrando y ya le saqué de la de la semisombra aquí está un azul filtrado y después te lo vamos a sacar ya a sol a unas cuantas horas de sol y ya empezamos miren miren aquí está mi echeveria echeveria igual miren acá mi echeveria coloreta mi cedo un lucero le dicen también miren lucero estrella algo de eso le dicen a este miren ahí aquí está la colorata está con hijitos acá están los hijos de ella miren son los hijitos que le sacamos de la colorata miren acá también son los hijos de la perle bon que tengo miren ahí está la perle bon aquí tengo las echeveria elegans miren la echeveria elegans esta no sé cuál es no me grabo el nombre igual aquí está una una echeveria no sé cómo le dicen a esta miren a esta esta es una de uño una de uño es bonita está miren está lindísimo este es un cedo gordito aquí igual tengo unos adaboides miren aquí tengo igual unas elegan ahí hay una elegan esta que me gusta ya está renaciendo miren ahí están mis echeverias estas acá igual mi elegan aquí esta parte de aquí todavía me falta reacomodar resembrarles cambiar de maceta porque está en una maceta muy pequeñita miren están llenas súper llenas ya miren se están partiendo miren está muy grande este agaboide ya miren está grandote su floración miren en las flores bueno de aquí seguimos como digo esta parte de aquí todavía me falta cambiar de maceta cambiar de sustrato y todo eso ahí estamos cambiando aquí tengo algunas que estamos cambiando miren todavía ahí ahí estamos cambiando miren la no ludosa esta es la mamá y esta es la hija miren está grandota la bonita es con esta planta que es amor de un rato te dicen también miren acá igual estas miren hay echeverias, agaboides sebul todo eso ahí miren miren es un pachifilio miren esta aquí tengo una pajita miren ahí son hijitos son míos son los hijos de las madres de allá están aquí aquí están enraizándose ya están enraizadas ya tengo que cambiarles en maceta miren esta aquí igual esta no me acuerdo como se llama aquí tengo una un jeraño un jeraño con una con una con una jera con una jera con una jera miren ya es un color un concho de vino más o menos ya acabó de florecer y ya está ahí se va a morir miren aquí tengo una chihuahuense miren ahí está igual es una fregén miren aquí también esta no me acuerdo como se llama ya floreció es unas flores hermosísimas miren aquí mi cola de burro no sé qué le pasó algo le pasó ha sido que esta rama de aquí le estaba llegando y le maltrataba entonces ya le volé una ramita que estaba aquí le volé a ver si se recupera si no le voy a que podarle para poderle recuperar aquí está mi mi collar de miren mi collar de mi collar de arrobin lo pueden ver esta es bien rojita porque le da el sol esta mucho sol miren en el sol aquí igual tengo otro collar de rubi pero es en verdecito pero le da el sol ya está media como rosadita y todo este es un aeoño aquí un atrapamoscas este no me acuerdo igual como se llama y me ayudan en los comentarios me ayudan así como se llama esta se me acabó las babosas miren me acabó los caracoles mejor dicho pero igual ya le podré estar recuperando todita hasta que le vine a ver y he estado aquí grandecita ya miren 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 m Una hermosa planta que igual ya está sanita, lo que estaba igual como muriéndose la pobre. Miren, ahí tengo unas azucenas, ahí tengo mi barrita de oso. Están por aquí, una prímula que está en recuperación, es bajo sol filtrado para que se recupere. Y aquí la mesita de los arbolitos, mejor dicho. Miren, aquí tengo mi colita de tiburrón. Aquí tengo una, miren, una, 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 una begoña. Una begoña igual, miren, está floreciendo. Ay, contentísima, floreciéndome, ya chiquita. Miren, aquí me la voy, y aquí miren mi arbolito que les tengo aquí. Está lindísima, ha crecido ya un poquito más. Igual mi jade es, mi jade variado, mi variegado. Ahí está. Aquí tengo otra colita de tiburón. Miren, miren acá igual mi ni, ni, ni. Ahí está mi, mi arbolito de jade variado, o árbol del dinero. Acá igual tengo otra. Acá está mi colita de tiburón igual. Miren, es tan grande, ya se recuperó. Acá igual mi arbolito, miren. Es árbolito de jade. Miren, aquí están mis orejitas de conejo. Ahí me comentan si es orejita de conejo, ¿no? Acá están mis, mis, los de, los cuernos de alce. Ahí está. Acá está mi lengua de güey. Es mi lengua de güey. Miren, ahí está. La lengua de güeycito. Entonces, mira, aquí les tengo todas estas. Tan bonitas han crecido. Aquí también tengo una. Le estoy acostumbrando a la, a la uña de osito. Le estoy acostumbrando la mano de os, bueno, al sol. Pero como que no, que me se está tallando las hojitas. Quiero acostumbrarla al sol, al sol. Aquí igual tengo otras hojitas de conejo que tengo que trasplantar el escamiel porque están con algunas plantas. Miren aquí, igual tengo esta, esta plantita. Miren que los pelos de los perros se le vuelan, se le enredan aquí a tu. A tu pelo. Por más que les peino a mis perros, tienen mucho, les cae mucho pelo. Y es una de las plantas, miren. Ahí está, no sé cuál, cómo se llama. Tengo algunas de estas. Es diferente, una más rosadita, una más verdecita y este color. Igual, miren. Está su floración, miren. Pero igual, miren. Está con, voy a cortarle, está con, están con pulgones. Aquí está mi, 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 mi. Me encanta esta planta. Miren. Está súper linda esta plantita. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Mucho. Mucho. Me encanta una. Esta sí que no me acuerdo el nombre todavía. Recuperé a la madre, le perdí. Me quedó un hijito y aquí está el hijo. La grande. Esta es una agaboide. Esta es una. Una chihuahuense igual. Es la hija de la que tengo allá. Miren, ya está ya floreciendo, miren. Está linda ahí. Se han venido los colibríes hasta aquí. Miren, aquí tengo una dolfina. Igual tengo ya la dolfina igual. Esta es la hija de la dolfina. Ella ya salió con estas cosas a sí mismo. La sembré sanita, pero creció. Creció y sigue con estas puntitas. Pero vamos a ver algún rato si ya no le... Vamos a ver cómo le quitamos. Y aquí está mi... Mi agaboide igual, mi agaboide. Aquí la tengo, la puse abajo. Que no le dé mucho sol, pero creo que no le gusta. Le gusta el sol mismo. Yo le voy a sacarle el sol. Aquí tengo igual las cabecitas, miren. Acá igual. Acá igual. Aquí tengo una de uño. Vamos por otra. Mira, aquí tengo igual. Miren. Este museo palmeri. Igual está colgada por aquí. Por ahí está colgada, miren. Está hasta abajo. Ahí no colgadas. Miren. Miren, este es un ae uño. Igual, miren. Está lindísima. Está grandototot. Le salvé, le pinché y todo eso. Y le recuperé. Y ya está grandotot. Miren. Este es igual. Es un ae uño verde. Vaya allá. Corra. Aquí tengo mi jirafita. Mira, ahí está. Tengo que cambiarle de maceta. Está muy, ya está bien llenita. Entonces, tengo que cambiarle de ley. Miren. Es que toca cambiarle. Aquí tengo mi collar de rubí. Miren. Hermosísima. Linda, linda, linda. Miren. Ahí les da. Miren. Está bien grandotototota. Aquí igual tengo mis, mis plantitas. Miren. Los ae uños. Verde. El rojo. Haciendo un capetillo. Aquí tengo un garaño. Aquí tengo esta. No sé cómo se llama esta. Aquí tengo igual una. Eh, no sé cómo se llama esta. A ver. Igual acá tengo acá. Aquí igual tengo un collar de rubí. Aquí tengo una. Un cedo bronx. Mira, ahí está creciendo. Aquí ya está el cedo bronx. Miren. Ahí está el cedo bronx. Cedo bronx. Hay un aeño. Un cenecio. Incienso. Y aquí está mi. Mi planta del dinero. Miren. Está grandotot. Miren. También mis azucinas que están floreciendo. Miren. Miren las azucinitas. Han comenzado a florecer ya. Miren. Ahí están. Ahí están amigos. Ahí les dejo todo el turía. Listo. Espero les guste. Porque son plantas que a mí me gustan. Miren. Ahí les dejo. Ahí están. Bueno. Ahí están. Bien. están hermosas y hermosas a mí me encantan y regálame un like ahí y comenten en los comentarios que les parece les gustó me les gustó el tour y me comentan y los nombres de algunas plantitas que no me las sé ahí me ayudan por favor ayúdenme con los nombres y no estamos viendo en otro videíto próximo vídeo nos vemos adiós